El fatal accidente se registró cerca de las 9.30 horas de este miércoles, cuando el microbus de la empresa Puma, plaga patente SS9142, que se dirigía por la ruta CH60 en recorrido desde Yayaya y San Felipe, al llegar al kilómetro 12 a la altura del sector El Mirador, en Panquehue, aparentemente por una maniobra imprudente de adelantamiento de un vehículo menor, el conductor del vehículo de pasajeros perdió el control colisionando con un camión repartidor de leche al cruzar el eje central de la ruta, volcando literalmente en el aire para caer en la Berma Norte. Producto de lo anterior, dos pasajeros del bus resultaron fallecidos en el mismo lugar del accidente, siendo identificados como Enrique González Echeverría, de 76 años, y Cristian Vera Donoso, de 37 años, ambos domiciliados en la comuna de Yayaya, quedando otras 31 personas lesionadas de diversa consideración, los que fueron rescatados por personal de bomberos y trasladados por el personal de SAMU al centro de asistencia de San Felipe, Yayaya y Los Andes, y una mujer en helicóptero a la posta central en Santiago.